El mundo del espectáculo en México se encuentra de luto, pues falleció Tina Galindo, una importante productora teatral y pareja de Daniela Romo. La productora teatral murió la noche de este pasado lunes 29 de enero a los 78 años, esto debido a complicaciones de salud asociadas al virus. Esto lo dio a conocer su hermana María Elena. La productora Tina Galindo falleció con 78 años. Tina Galindo fue una reconocida productora de teatro, programas de entretenimiento en vivo y televisión. También ejerció como representante de diversos artistas en el mundo del espectáculo mexicano. A lo largo de su carrera Galindo produjo destacadas obras teatrales y programas como Festen, El Buen Canario, Cabaret, Víctor Victoria, La Novicia Rebelde, entre otras grandes como Mamma Mía. También desempeñó el rol de productora ejecutiva en el disco Piel de Ángel de Lucero. Sin embargo, su impacto trascendió más allá de lo profesional, ya que fue apreciada por su papel como manager de diversas estrellas del mundo del espectáculo en México, manteniendo relaciones laborales con muchas de ellas. Su estrecha relación con Daniela Romo, percibida por muchas personas como romántica, es que para nadie es un secreto que esto es un secreto a voces, que ellas tenían una hermosa relación. Y yo considero que ya no estamos en esa época antigua donde esto era un pecado o un tabú, ahora sí podemos hablarlo tal cual. La conexión entre Tina Galindo y Daniela Romo se estableció primero a través de la representación artística. A lo largo de los años, la relación pasó de ser puramente profesional a un gran amor. Aunque circulan muchísimos rumores sobre su relación sentimental, ni Tina Galindo ni Daniela Romo nunca la confirmaron, prefirieron vivir en el clóset. Aunque el año pasado Daniela Romo hizo una declaración bastante sorprendente porque prácticamente aceptó la relación, afirmando que la amaba y que la acompañó durante el cáncer. He estado conmigo 44 años, van a ser en este año, hemos hecho todo en la vida juntas, es un ser más que importante para mí. Y pues estoy con ella y además con una admiración gigantesca porque tiene una fuerza y es maravillosa persona que no ceja en lo que está haciendo. Y está muy bien, va muy bien y eso me contenta muchísimo. Bueno, lo que pasa es que ahora no puede andar de arriba para abajo como andábamos antes, pero eso no importa, es lo de menos. Pero la adoro con todo. Recientemente, ahora con la muerte de Tina Galindo, te voy a dejar un audio donde la misma Daniela Romo despide a su gran amor. Paz a su alma. La que me toque, más que para honrar lo que ella me enseñó, recorrer los caminos por los que ella me guió y todo lo que me regaló en la vida. Daniela, hace unas cuantas semanas platicábamos contigo, mi querido Daniela, y decías justamente que la veías bien. ¿Nos platicaba su hermana que falleció en cuestión de pocas horas? Sí, aquí estuvimos. Bueno, lo importante es que se queda en los corazones de muchas personas, en la mente de muchas personas y especialmente en mí. Porque tienes el ser que me dio el ser sin parirme, ¿me entienden? Te amamos. Y, pues, es un vacío grandísimo en mi vida y ahora sí me siento muy huérfana porque ya no tengo ni a mi mamá y ya no tengo a Tina. Pero las llevo en mí, entonces... ¿Habrón a expedirse de ella, señora? Sí. Afortunadamente, y le doy gracias a la vida, le doy gracias a ella. ¿Qué le dijiste antes de cerrar esos ojitos, mi querida Daniela? Nada más. Lo que le agradecía y todo el amor que siempre sentí y siento y sentiré por ella. Y la admiración y el respeto por todo lo que ella es. ¿Qué enseñanza le deja a Tina? Uf, son tantísimas que no te puedo decir una. Pero te acabo de decir, Tina es el ser que me dio el ser sin parirme. Ella me hizo así. Una compañera de vida, indudablemente. Absolutamente. Señora, ¿dónde va a ser cremada? ¿Dónde van a descansar esos besos? ¿Han platicado eso de ti en su casa? ¿Han algún dicho? Ya vamos a platicarlo. Pero bueno, no importa. Su esencia está en nosotros, en todos nosotros los que hemos recorrido el camino con ella. Que la hemos amado, que la llevaremos siempre. ¿Podría decir que es su alma gemela? ¿Qué fue su alma gemela? Yo no creo mucho en eso de las almas gemelas, ni en las medias naranjas, ni en esas cosas. Creo que simplemente a veces Dios bendice a ciertos seres y los hace encontrarse en el camino y recorrerlo juntos. Y crear y hacer. Y pues ella regaló tanto porque tuvo una trayectoria grande. Hizo grande el teatro de la ciudad. Hizo grande cuando estuvo en Melody. Hizo grande cuando fue vicepresidenta de producciones y de cosas en Televisa. Y indudablemente, porque todos ustedes lo han visto, hizo muy grande el teatro de los insurgentes. Recordamos que cuando la vida te puso a ti en la batalla del cáncer, ella fue una de las voces que siempre te animaba, Daniela. Ella me acompañó en todo mi trayecto. Sí. Y nunca terminaré de agradecerle cómo me apoyó, cómo me ayudó, cómo me cuido. Martina, sé que hay muchas historias muy lindas para quedarnos con esas risas. Me imagino muchas historias de esas bonitas, ¿no? De risas. Hay muchas. ¿Alguna que recuerde? Muchísimas. Muchísimas historias. Simplemente ahorita que menciono el teatro de los insurgentes, hay muchas sonrisas, muchas cosas bellas. Muchísimas. Para decir un montón de cosas. ¿Alguna de tus canciones, la de Vicuja, esas bonitas que usted canta, alguna que la recuerde mucho? Pues no, ella me apoyaba en todas las cosas que yo hacía. Y qué quieres que te diga. Me encantaban las cosas que yo escribía. Y bueno, nuestras amistades con tantos productores como Bebu Silvetti, o tantos autores como Alberto Aguilera, nuestro Juan Gabriel, como don Armando Manzanero. Con tantas cosas, pues son 44 años, es una vida. Daniela, a partir de ahora el teatro en México se escribirá con el nombre de Tina Galindo. No, yo esas cosas no me gusta meter. Dani. Dani, a partir de ahora el nombre de Tina, pues ya está en la historia del teatro en México. Ya está en la historia del teatro en México, pero lo importante es que está en la historia de muchos corazones, de todos nosotros, a los que nos tendió la mano. Nos abrazó, nos ayudó y nos impulsó. Y nos iluminó con su sonrisa y su mirada sensata y con su mirada con entrecejo y con todo. ¿La despido con el corazón enamorado? La despido con todo el amor del que soy capaz de despedirla y no la despido, la llevo en mí. Amén. Muchas gracias. Gracias a todos. Daniela, ya lo estamos planeando.